El Corteño de la Danza Recibamos en este Corteño de la Danza a la Delegación de Santa Catarina Fugila La Gitarra con un micrófono Sí, sí, ok, ok Sí All 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 Ok La Gitarra con un micrófono por favor Ahí está, ahí está la guitarra Pues no 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 No, 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 no. 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 Yo soy como la hierbabuena que donde quieras florezco. No porque me veas bien buena piensas que yo ya merezco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Son despedibles de ustedes Son despedidas que han elegido Visiten los días que mueren Mi pueblo es muy conocido A su gila cuando llegue ¡Serán todos bienvenidos! ¡Suscríbete al canal!